Gracias, presidenta. ¿Se ha planteado la Junta, junto con el mandato de las Cortes, de dirigirse al Gobierno de la Nación para que implante el corredor ferroviario Palencia-Valloriz-Medina del Campo a contribuir económicamente a su implantación? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, la Junta Castellana ha cumplido internamente con la proposición no de ley de octubre de 2015 y con la resolución del debate general de política de la comunidad de junio de 2016. Ha trasladado a través del consejero de Presidencia, del mismo consejero de Fomento y Medio Ambiente y el propio presidente, la visita que recibió del ministro de Fomento el pasado 29 de noviembre, la implantación de este corredor previo a los estudios de viabilidad y de demanda que se contenían en esas resoluciones. Para un turno de réplica, el señor López Prieto. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, queremos saludar a la plataforma en defensa del ferrocarril de Palencia, que nos acompaña hoy, y manifestar que nuestro grupo no va a romper el consenso con el que todos los grupos parlamentarios trajeron a esta Cámara. Primero y aprobaron después esa proposición no de ley para instar a la Junta a dirigirse al Gobierno al objeto de que se renfe operadora. Ya dice, deducían su viabilidad sin plante el corredor ferroviario de cercanías Palencia-Valladolid-Medina del Campo. Nuestra intención únicamente es poner sobre la mesa una iniciativa aprobada por este Parlamento hace 426 días. Y recordar esta iniciativa porque entre Palencia y Medina del Campo hay demasiados núcleos urbanos que permanecen incomunicados o que cuentan con escasas posibilidades de conexión a través de un ferrocarril público de proximidad como es el ferrocarril. Esta plataforma, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Palencia, reivindica principalmente la implantación de este corredor de cercanías y asume como suyo el proyecto de comisiones obreras, que es un estudio serio y riguroso. Este corredor cuenta ya con mucho trabajo hecho. Existe una infraestructura, existe personal cualificado, pero contempla la construcción de un apeadero en Palencia, dos apeaderos en Valladolid, así como obras de acceso en algunas estaciones, como por ejemplo la de Cabezón de Pisuerga. Pero claro, una vez en marcha hay que conseguir un servicio de calidad y esto pasa para observar situaciones como las que ocurren actualmente, como la falta de personal en pequeñas estaciones para información y venta de billetes y en otras con cierta identidad, como es la de venta de baños o la de Palencia Capital, donde en el turno de noche no hay personal, algo significativo, o situaciones peligrosas, como que los viajeros tengan que cruzar las vías para acceder al tren, como ocurre en la estación de Dueñas. Es necesario construir nuevos accesos teniendo en cuenta a las personas con movilidad reducida. Por lo tanto, es un proyecto que contribuye a interconectar nuestro territorio y necesita acometerse con garantías de éxito. Por lo tanto, estas garantías de éxito que faciliten y que consigan un servicio adecuado y racional en cuanto a horarios. Por lo tanto, nosotros creemos que, además de solicitar al Ministerio de Fomento y teniendo en cuenta las competencias atribuidas, en este caso, pero dada la importancia de este servicio, porque se calcula una demanda anual de 2,1 millones de usuarios, nosotros preguntamos por el grado de compromiso que va a adquirir y también por el grado de responsabilidad que va a asumir su consejería respecto a confinanciar, si fuera necesario, un servicio tan vital para… Nada más. Solo me queda invitarle y agradecer de antemano su disposición a charlar posteriormente, si lo considera, unos minutos con los representantes de esta plataforma, que se han desplazado hoy hasta aquí desde Venta de Baños, para que les comunique personalmente la situación en que se encuentra la revisión de este servicio. Nada más y muchas gracias. 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 Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor López Prito, efectivamente, no es que hayamos cumplido con el mandato, es que hemos ido mucho más allá. Hemos mantenido numerosos contactos con comisiones obreras donde hemos asumido el apoyo de ese estudio, en definitiva, tenor de los datos que presentaba el mismo estudio, que tendría que confirmarse. Han venido mociones de la Diputación de Palencia, Ayuntamiento de Palencia, Ayuntamiento de Valladolid, de Medina del Campo y de otros ayuntamientos. Sin duda ninguna, este consejero ha contactado verbalmente y por carta en marzo de 2016, después de la primera vez con el presidente de Renfe. Ha habido otra conversación en mayo y se comunicó que lo que está haciendo Renfe, lo que estaba haciendo el ministerio, era proceder a la revisión de las obligaciones de servicio público. Es la clave de todo esto. Las obligaciones de servicio público derivan de un acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno de España de diciembre de 2012, que es donde determina dónde tiene que haber, aunque sean deficitarios servicios, costeados por el Estado, por el Gobierno de la Nación. Ahí se determinará conforme a los criterios que establecen dos normas, que es el Reglamento Europeo 1370-2007 y la ley del sector ferroviario del año 2015, que determina que no solo es la eficiencia económica, es una eficiencia global, económica, social, medioambiental, la sostenibilidad. Tiene que hacer un estudio con otro tipo las alternativas que hay de transporte y, en virtud de todo ello, determinará si hay obligación de servicio público de acometer ese corredor, aunque sea deficitario, cubriendo el Estado con ese déficit. En principio, los datos que arroja el estudio de Comisiones Obreras son muy positivos. Si ha hablado de una cobertura del 60,67%, 2.111.000 usuarios al año, si está hablando de unos 132 usuarios por tren y, en definitiva, unos 5,13 millones de euros de ingresos, pues probablemente en esa revisión que va a hacer el Gobierno tendrá que ser declarada obligación de servicio público, pero parece que cumple esos requisitos. Por lo tanto, nos corresponde esperar a que el Gobierno, con todo el impulso que hemos hecho, repito, la última vez en la visita que hizo el ministro de Fomento al presidente de la comunidad, valore las infraestructuras por el entorno de 11 millones de euros que plantea el estudio y valore la obligación de servicio público. Lo que me parece a mí que es un poco prematuro el que la pregunta venga ya diciendo, gástese el dinero de los castellanos y señores, y nosotros pretendemos no gastarlo, pretendemos que lo gaste el Gobierno de la Nación. Por lo tanto, no nos precipitemos, dejemos el dinero de los castellanos y señores, es tranquilo, y vamos a seguir el proceso, a ver el Gobierno, lo que determina al respecto, que lo impulsaremos políticamente. Y, sin duda ninguna, no tengo ningún convivente en hablar con estos señores y trasladar la información que tengo. Muchas gracias.